¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachondo con la inestimable compañera de Laurel. Y él es el fangor. Vamos a jugar a Islanders. Islanders es un juego en el que él juega y yo me pongo muy nerviosa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser continuar la anterior partida que teníamos. Que recordamos perfectamente. Era esta, ¿no? Sí, es esa. ¿Por qué la dejamos? Porque yo empezaba a estar ya con unos niveles de tensión que me había llamado mi cardiólogo. Mira, me quedan tres puntos. Pero podemos irnos así, ¿no? Ah, ¿no me quedan tres puntos para llegar? No. ¿Puedo hacerlo ya? Ah, con tres puntos más, más cosas. Vale, es que no me acuerdo cómo va este juego. Me acuerdo para nada de cómo funciona este juego. ¡Venga, logro! Hemos conseguido un imperio. Estupendo, ¿y llevamos qué? ¿Tres segundos de vídeo? ¡Manífico! ¿Qué cuadradica esta isla? Sí, 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 sí. Ah, esto es lo más lejos posible. ¿Eh? Mira, hay una mina ahí. ¿Dónde? Ahí, es una mina. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Habíamos desbloqueado minas? No lo sé. Podrías girar la cámara y hacer movidas, pero... Ah, uy. Pero no te lo recomiendo. Podemos hacer tres estatuas. ¡Guau! Úsalas sabiamente, porque las estatuas son las que cuando pones cosas alrededor te dan puntos. Ya. Y te ponías un poco nervioso cada vez que había la posibilidad de una estatua. Ya. ¿Dónde las ponemos? No, tú sigas rotando la cámara, sigue. ¡Tengo que ver la isla! O sea, ¿cómo veo que hay aquí si no has roto la cámara? Ah, estoy, estoy. ¿Dónde lo ponemos? Pues yo donde haya esplanadas, me parece razonable. ¿Esto cuenta como esplanadas? Pues hombre, ahí podrías poner un montón de objetos. Sí, sí, pues lo podrías poner. ¿Aquí, por ejemplo? Por ejemplo, ahí. ¿Tenemos que poner más estatuas? Sí. Aquí, en otro punto. ¿Qué? Ahí te coge... no sé, yo creo que ahí no. O sea, echa un poco para atrás. Suelta la estatua y echa un poco para atrás. Hay dos esplanadas, la de la mina y la de arriba. Vamos a poner un monumento que cubra la de arriba y un monumento que cubra la de la mina, ¿no? O sea, aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Más cosas. ¿Ladrillero o leñador? ¿Industria ladrillera o el paquete de un leñador? Ladrillos, prefieres, entiendo. ¿Ladrillos que necesitas? ¿Vale? Areneros, sí. Tienes que poner a la playa. Te pierden puntos por cada arenero. Ah, porque estos son areneros, claro. Sí, no les gusta esta arenero. Y esto es la fábrica de ladrillos. Esto no sé. Ah, sí. Pero, espérame. ¿Pero? ¿Vas a poner ahí? ¿Por qué no? Porque tiene que estar cerca de areneros. Yo, pero voy a poner los areneros luego. ¿Caben los areneros? Yo estoy asumiendo que sí. No, pues no. Estaba asumiendo que había una playa que cabría. Hay una playa grande hacia allá. Bastante grande. No me acuerdo. Sí, lo he notado. Eh, no. Y yo, si fueras alcalde, y yo teniente de alcalde, creo que el segundo día del mandato te asesinaba con una pucharilla. Merecido. Que pierdes puntos puede estar cerca de un arenero de otro ritmo. Oye, es mucho esto. ¿Por qué tienes un arenero tan grande, desgraciado? Con una cucharilla, te prometo. ¿Por qué tiene un arenero tan grande esto? Porque le gusta mucho su espacio personal. Lo valora, incluso. Así igual lo puedes poner en la otra playa. Claro, claro. ¿Por qué los areneros tienen más área que la fábrica de ladrillos? Voy a decir que porque la fábrica de ladrillos es una hija de puta. Vamos a ver qué más podemos coger. ¿Paquete urbano o paquete de leñados? Un paquete urbano o un paquete de leñados, sí, efectivamente. Hay muchos árboles. Mira, nos hablan más areneros porque claro, es que nos sobra espacio para areneros. Deliciosa arena. En las fiestas del pueblo de esta isla se sirve un cucurucho de arena. Es un plato corpente. Recuerda que los aserraderos se caen mal entre sí. No, los aserraderos no, los leñadores. Los leñadores. Los leñadores se caen mal entre sí. Muy bueno. Un montón de árboles. Muy bien. Pero claro, es mejor. Tener dos. A ver si podemos hacer. Sí, porque no lo hemos comentado, pero básicamente este juego va de tú colocas edificios, los edificios te dan puntos o te quitan puntos según lo que tengan alrededor y tienes que conseguir una cantidad de puntos para poder pillar más edificios o pasar a la siguiente isla. Entonces, en vez de ser que los edificios te cuestan dinero, los edificios te dan puntos. Sí, tenemos tres vídeos ya de este juego en el canal. Yo que sé, pero igual no se los han visto todos antes. A lo que me refiero es que si os gusta este vídeo podéis ver otros más que hemos hecho del mismo juego. Pero no tenéis que. No. Podéis. 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 Pues aquí, ¿no? Pues ahí, sí. Voy a poner aquí por si viene otro leñador. Ah, mira, podemos hacer más cosas. Paquete cervecero o paquete urbano. O sea, yo hubiera oído hablar de la barriga cervecera. Lo del paquete cervecero es nuevo. Gracias a eso porque... O sea, ¿hacemos un pueblo para que la gente pueda disfrutar de la leña y de los ladrillos? O hacemos cerveza para que nadie pueda ver eso. ¿Dónde pondrías la cerveza? Yo qué sé. En este sitio. La montaña. No hay nada más. Pero si hay otra esplanada abajo que no la estás usando para nada porque no te gusta. ¿No tenemos que poner otra... Otro enero? No sé. Las minas no salen. Ahí esplanadas. Allí, mira. Allí, ¿ves? Ahí podrías poner toda la cerveza del mundo. Todo se ve más plano hoy en día. Chusito de barranco. ¿Y qué te parece? ¿Que es poco plano? Te ha molado esto. Ah, solo tengo uno. Fantástico. ¿Dónde está el...? Aquí. Igual espera a tener más. Para que te den más puntos. Si es que no se puede hacer nada. Es que la otra va a tener un ladrilloso. Y los cinco areneros. Sí. Mucho arenero. Hay más arenero. Hay que tener aquí. Aquí hay que cojar. Y una salaria. Aquí. Venga. Más cosas. Muy bien, muy bien. Un masón. Un masón. Una logia. Y un paquete urbano. Mira, ahí te han dado otro campo de cerveza. ¿Y otro arenero? Porque son pocos los que tienes. Es poquitos. No. No sé si está bien. Ahí está bien. Vale. Ahí está la montaña. Así que no me voy a subir. Bueno, pero de momento tenemos una cosa bastante razonable. Tenemos cerveza. Tenemos arena. Y tenemos madera. La base de toda la dieta equilibrada. A esta le gustan las fábricas de ladrillos. Así que... Ah, no. No le gustan las fábricas de ladrillos. A las fábricas de ladrillos, no. No, vale. El mason es lo que estaba mirando ya. El mason que no le gustan los chamanes. Pero le puedes poner en la piedra. O sea, está hecho para que lo pongas en... Sí, en el bordecito de la piedra. Pues venga. Bien. Más cosas. ¿Más cosas? ¿Qué más cosas? Pues paquete de agricultura o paquete urbano. Yo no creo que vea nadie aquí. Aquí solo se viene a trabajar. Nada de vivir. ¿Qué es eso? Es gigante. Es gigante. Es la isla Amazon. Y esto habrá que ponerlo en otro sitio. Porque esto tenemos que guardarlo para la cerveza. Es otro sitio idealmente separado. Sí, efectivamente. Puede ser quizá arriba donde están los... Sí. Mira la mierda los árboles. No, ya los hemos aprovechado. Esto era... ¿Qué era un agricultor? Esto. Muy lindo. Vamos aquí. Siguiremos. ¡Más campos! Muy bien, muy bien, muy bien. Igual ponen algún arenero. Que se nos empiezan a acumular. No voy a dar la bebida. ¿De dónde los pongo? Si es que se ven entre ellos. Solo los puedo poner aquí. ¿De acuerdo? ¿No puedo vender los areneros? No, pero igual puedes colocarlos cerca de una fábrica de ladrillos. Y así al menos te compensa la pérdida de puntos. No hay nada más que se pueda aprovechar en... ¿Pero va a ir por la esquinita para abajo? No hay nada más. No hay nada que se pueda aprovechar... No sé qué estaba diciendo. Ah, sí. ¿No hay nada más que necesite arena? No lo sé. Lo de suco no suco. Y ahí te da más dulce. Puede pillar el monumento. Ah, claro, el monumento. Bueno, pues aquí estamos. Pues eso. Ahí ya... Aquí se van restando cada vez más, claro. Feteante. Bueno, pues, total. Bueno, no tengo ni cosa de lo que pasa. Un arenero encima de otro arenero. Encima de otro arenero y un gato cagando a lo alto. Cada cero puntos. Cada tres. Ah, porque estoy pidiendo el otro también, claro. Bueno, pues lo tengo que pasar para el chary ahora ya. Y voy a decir, al menos una de negativos. Bueno, pues sí. Tres más tres. Es un yutalk, maizen. Pues nada. Mira, me queda uno. Me quiero deshacer. Tira loco, tira algo. Masterfax. Demasiada producción de arena. Ah, espera. ¿Qué? No, espera. Aquí. Y si pones ahora una fábrica de ladrillos, ¿qué pasa? Pues está aquí la fábrica de ladrillos. No, si pones otra. Ah, no se desgustan entre ellas. Pues se desgustan entre ellas, pero tienes 824.326 areneros. Igual te compensa. Más 14, más 18, más 22. ¿Puedo ponerlo aparte de allí? O sea, en plan, ahí, un poco a la derecha, por ahí. Mira, pues eso. 25. Muy bien pensado. Bien pensado. Es como si a ti se te dé mejor este juego de tiburres que estás jugando tú, en vez de yo. Bueno, 6. Eso ya da igual, es un poquito ser gris. No, espera, espera. Mira, 14. Cuando estemos desesperados, podemos venir y poner otra. Bueno, vamos a poner aquí esto que nos da. No da más a ti. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Un masón. Lo de las piedras. ¿Remember? Sí. ¿Qué se podría poner, por ejemplo, aquí? Pues porque si lo pongo. 12. Y luego le puedes poner una fábrica de ladrillos. O puedes poner primero la fábrica de ladrillos y luego poner el masón. Si lo fábrica de ladrillos lo intento poner antes, no me has dejado. Has dicho tú. Literalmente has dicho tú. Pues luego cuando estemos desesperados. ¿Y yo qué he hecho? No, yo estaba poniéndola ahí. Desesperados ahí. Mira, 16. Hemos llegado. Muy bien. ¿Quieren que montemos un pueblo? Les den unas ganas al pueblo. ¿Por qué quieren que la gente viva en la isla? ¿No les vas a culpar? Para que vengan todos los turistas alemanes. Joderme la casa. Venga, hombre. Mira, una mansión. ¿Ahí, en la mina? ¿Dónde quieres que la ponga? Pues no, en la mina. Venga, hombre. Lo voy a poner aquí. Al lado de las patas. Vale. Más casas. Muy bien, muy bien, sí. Sí, sí. Empezamos con el estilo urbanístico, característico de Elf. Que es... ¿Puedo construir una casa encima de otra casa? ¿Puedo inventar los rascacielos horizontales? Solo hay una forma de averiguarlo. Yo también intento buscar alguna alternativa a rascacielos, pero claro, como es para los lados, no hay nada. Rasca aire, no. No, no sirve. Ah, le gustan los aserraderos, las estatuas y los árboles. Esa cara ahí no debería ser rascacielos. Deciocho... Decinueve... No, 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 no me va a producir esto. No te voy a sacar de pobre, esto es verdad. ¿Qué es esto? ¿Centro de la ciudad? Esto estaría bien que estudiar por aquí, ¿no? ¿O el centro? Pues igual. No va a estar bien. El centro de otra ciudad. Sí, estaba pensando. ¿Vamos a poner aquí? Vamos a poner que la puerta no dé contra la pared para que la Uriel no se enfade. ¡Claro! Para que la Uriel no se enfade y no para que la gente pueda salir de su puta casa. No veo por qué es eso, una cosa a tener en cuenta. Bueno, pescador, aquí tenemos agua, así que asumo que algo podemos hacer con él. Bien, bien, dices. Bueno, te puedes volver a elegir. A ver, pues... Ah, bien. Bueno, una fuente. Una fuente para el pueblo. Y 85 millones de casas. A ver, bueno, aquí. A ver. Aquí. Mira, qué pacica tan bonito nos ha quedado. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es... Blúpulo. Venga, más cerveza. Oye, excelente, magnífico, además. Y tanto. Estupendástico. Y nos está quedando una ciudad que es... Quiero gustar los pescadores. Casi coherente, incluso. Fíjate lo que te digo. O sea, hay pocas puertas que den al abismo. Hay casas que están más o menos, no te digo, separadas. Pero no encima unas de otras. Tenemos cerveza, tenemos pescado. No se puede pedir mucho más. A ver. No, obviamente mucho más no se puede pedir. No, 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 no. Ah, no, no. Ah, no, no. ¿Esto sería? No. Voy a poder poner dos y ya está. Si no se van a matar entre ellos. Porque generalmente aquí la competencia no está muy bien vista. Claro, es que igual hay dos meros en todo ese mar y no quieren tampoco que les pisen los meros. Claro, claro. Les pisen los meros. ¿Esto qué es? Otra fábrica de ladrillos. Porque hacen falta muchos ladrillos para construir los areneros. Mira, 26. A ti. A tu casa. A la fábrica, con la espalda dando a la playa. Me cago. Pues si le pongo de cara a la playa no pueden salir porque se caen al agua. Efectivamente. Si no hago más que darte la razón. Mira cuánto de la razón. Tira eso. ¿Qué son los chatos? Pues es como una casa pero pequeñita. Me gustan los centros de ciudad, las estratos y los chamanes. Pero no le gustan los aserraderos, los leñadores, los almacenes, los círculos, las patatas, el café mal hecho. ¿Pero pillan los pescadores? Ah. Ah, sí, pero no le gustan nada a las ladrillos. No, pues están muchas para que las hagas en plan en la arena, en la playa. Ah. Pues estamos jodidos. Estamos muy jodidos si quieren hacer esto a la playa. No, no, pues no las hagas en la playa. Es que si no le gusta nada de lo producir... Pero si los pescadores. Sí, bueno, que he intentado ponerlo cerca de los pescadores y los pescadores me dan un punto. Un punto. Me creo que lo máximo que puedo conseguir con las chozas es once. Doce. Vamos para hablar. ¿Y me alejo más? Pues aquí la pongo. Muy bien. Estupendo. Ya tenemos montado nuestro mini barrio de chabuelas. ¿Aquí la tenemos? Vamos. Venga. Venga. ¡Mansiones! ¡Oh, mansiones! Casas. ¿A las mansiones les dejaremos salir por la puerta de su casa o no? No. Es un lujo que no. No se lo merecen. Bien, bien, bien. Los ricos que se comen entre ellos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. 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 Aquí. ¡No! ¿Ese rico va a poder salir de su casa? He perdido un punto. Sé que no es lo que te apetecía, pero... Puedes deshacer. Estás a tiempo de deshacer. Puedes recuperar ese punto. ¡Oh! No sabía hacer esto. No sabía que se podía hacer esto. ¡Mmm! ¿Se os explica la cosa? ¡Oh! El Tetris estaba saliendo también. ¿Dónde era el 12? Veo un 12 por aquí, ¿verdad? Igual has visto el 2. Existe esa música. Bueno, ¿son 11? Pues 11. 11 miserables puntos. Sí, ¿verdad? Y una casa que da a la fuente para que según abran la puerta, hagan pocho. Sí. Y podría ser peor, honestamente. Podría llover. La puerta podría dar al barranco, que ha ocurrido antes. Ha ocurrido antes. Y volverá a ocurrir. Y tanto que volverá a ocurrir. Siempre que pueda. Un 12. Ah, porque te gusta la fuente, claro. Es muy bien. Con la sierra del aserradero dando la ventana. Para que se asomen por la mañana. ¡Qué diaz! Me gusta mucho. 15 puntos. Sí, 15 puntos. Fantástico. Muy bien esto. El leñador no puede salir de su casa ya, pero 15 puntos. Bueno, igual sí puede salir. Si le pisa a los gladiolos, el de la mansión. Se joda. ¿Quién? El leñador, el de los gladiolos. Sí. Bueno, no. Con todos los leñadores no tengo nada. Pues un poco lo parece. Déjame que te diga, ¿eh? Una pequeña cantidad de parecerlo, quizá. Mira, ¿un parque? ¿O un chaval? ¿Parque o un chaval? Parque, venga. Uf, esto me ha tardado muchas cosas. No sé qué hacer. Mira, un pescador. ¿De coño pongo el pescador que no se pelee con los otros pescadores? Lo pone aquí. No hay suficiente mero en este mundo para todos ellos. 4, 4, 4, es el solo, 6, 6, 6, solo 6. ¿Qué más le gusta? El centro de la ciudad. No tenemos centros de la ciudad, niña. Y las chozas, pero las has puesto arriba de los montes. En plan, está la choza. La choza de playa pintada a rayas azules y blancas. Mirando la cabra que hay en el alto del monte. En plan de, pues yo quería pescar. ¿Por qué te molesta todo tanta...? ¿Por qué te has presentado a alcalde si lo único que quieres es que la gente que te vota, se joda? Yo quiero cobrar, no quiero trabajar. Ya, bueno, sí. Para eso me dedico al alcalde, porque es lo que hace no es alcalde. No. Bueno, depende del alcalde. Eso sí. Yo no sé, yo no creo que lo voy a sacar mucho más de esto. Me gusta mucho porque estás constantemente pensando, ¿cuántos puntos puedo rascar de este trocito de parque en lugar de, ¿dónde iría bien un parque? ¿Cómo puedo optimizar la ubicación de mis parques y mis casas? No, no, es, ¿cuántos puntos le saco a esto? Sí. Yo creo que un día de esto lo que tenemos que hacer es que tú juegas una partida. Y tú comentas. Vale. Un día de estos. Cuando el infierno se hiele. Yo voy a seguir haciendo esto. Pues ahí se hacen 18 puntos, ahí has conseguido. No está mal. Mira, he conseguido más cosas. Plataforma. ¿Qué coño es esto? Es para montar una ciudad flotante. Ah, pero esto me va muy bien. Esto me va súper bien. No lo puedo encajar con nada, pero... Ahí queda 10 puntos. Sí, queda un poco de paso más. Si la incrustas en la pared te da 10 puntos. Sí, efectivamente, sí, muy bien. No, no, mal, no. Bien, solo bien. Mira, aquí puedo poner un pescador. Voy a poner más pescador. ¿Qué puedo poner más? Esto me va a ser. Aquí. No va a quedar mero en ese mar. Mira, que tenía más pescador. Voy a poner más parque. Hay un trozo de parque por aquí. Pues hay un hueco ahí en medio. Igual puedes poner un hueco ahí en medio. Yo lo he probado con el otro parque. Y no te dejo. Rágico. Sí. Bastante trágico, sí. Mira. Al parque no le gusta el aserradero. ¿Qué se parece? Uy. Así puedo dejarme aquí. Mira. En la parte de esta mansión tiene en la parte de atrás un jardincito. En la parte de atrás te quiero decir, o sea, que no la ve por ninguna ventana porque no hay ni una sola ventana que dé para allá. Pero tiene un jardincito, está muy bien. ¿Y por qué a los parques no le gusta la gente que trabaja? ¿Qué hijos de puta los parques? Sí, ¿no? Mira, aquí había un 10. A ver, ¿por qué hay? Yo no sé, todo. Encaje de bolillos ahí. He visto, no sé, yo lo he visto. Pro gaming. No sé, yo lo he visto, no sé, estoy perdiendo la paciencia. No lo voy a dejar de decir. Pues, 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 bien. No pro gaming. No. Es que las chozas son muy pesadas. Pero tienes que poner alguna. Oye, ¿quieres dejar de jugar, quizás? Es posible que te apetezca no seguir jugando. ¿Podemos hacer hoy lo de que juegas tú un rato? Con este desastre de casa. Hombre, no, volvemos a empezar. Haz tu propia partida. No te aproveches de la mía. Ah, claro, encima me aprovecharé yo de la tuya. No me jodas, Mari Carmen. ¿Crees que podrías arreglar esto? Quizás. ¿Quieres intentar arreglar esto? No. Vale, pues entonces... Pues nos cambiamos. Vale, ahora volvemos. Venga. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hemos hecho unos cambios. Movido las cosas de sitio. Esta es una experiencia nueva. En esta, en este lado estoy. Fuera de la punta. Voy a mover esto un poco. Ya está, ya está. Se cambia de sitio y ya empieza a cambiarlo todo. Yo solo estoy aquí mejorando la producción. Bueno, pues nada, nueva partida. El micro no me deja ver. La partida. Hay algo aquí. Espera, que me está pillando en el teclado. Esto en sonido quedará súper bien. Pro Gaming. Bien. Vamos a ver. Rolettes Playing. Ah, existe la... Porque el logro nuevo, ¿de qué? ¿De viajante? ¿De constructor? De que has llegado a unas cantidades de puntos razonables. Verdad. 20 puntos. Venga. No gires, que la gente se marea. Oye. Si tú sudas de mi cara, yo puedo sudar de mi cara. Pero se supone que tienes que jugar bien, ¿no? Como yo. Deja de algas o paquete de leñador. Paquete de un leñador. Paquete de leñador siempre. Paquete de leñador siempre. ¿Pero qué tienes con todas las ranjas de algas? Las ranjas de algas son un poco más difíciles de gestionar. Ah. Está manejando muy bien el paquete de leñador. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe sabe? Bueno. Mira. Consiguió cosas. Oye, pero... ¿Qué? ¿No? ¿Querías que jugara yo? Y tú haces el comentario. ¿Qué pasa? Que es difícil hacer comentario. No es tan fácil como parecía hacer comentario. ¿Cómo va el tema? Yo creo que ha dicho que fuera fácil, ¿verdad? Necesitamos un poco de interacción. Vale, a ver. ¿Qué quieres? Que vayas comentando las decisiones que tomas. Ah, bueno. Pues estoy aquí plantando cerveza. Porque ya que mi gente tiene que vivir en esta isla, pues al menos que tengan cerveza. Y si, pues vivir en esta isla tiene pinta de ser bastante horrible. Un poquito, un poquito. Una pequeña cantidad de horrible. Luego igual les podemos conseguir una un poquito mejor. Una isla menos turbia. Ah, la gente se muda contigo. Yo quería que les abandonabas y te vayas a buscar gente nueva. Es posible. Nunca me lo he planteado, realmente. Pero existe esa posibilidad. No, puto. Se está muy bien. ¿Y lo de querer a cerrar? Pues estoy haciendo muy a puesta lo de intentar no colocar los edificios superiores de un tipo hasta que haya colocado suficientes inferiores de otro tipo porque así es un poquito más fácil hacer combos. Claro. Esto ya lo sabías. Lo has estado haciendo tú en todas las partidas. Bueno, discutible. Profesionalmente. Discutible, que ya he estado haciendo nada que tuviera sentido. Nada. Dos aserradores frente a frente. Mirándose ahí. Uno al otro. Sí, o sea, están los dos aserraderos y los dos leñadores. Paquete urbano. Paquete urbano o paquete de agricultura. Sí. Creo que la agricultura es una buena decisión. Sí, en general la agricultura, ya que tienen cerveza, pues además que tengan pan, ¿no? Sí. Pan con cerveza. Pan de cerveza. Estos cereales. Cerveza de pan. Con cereales. Y más leñadores. Más leñadores. Pues este, por ejemplo, si lo pongo aquí, no. Lo pongo aquí y me toca el otro. Es una desgracia esto. Pero aquí aún estamos bien. Dicíticos. Sí. Una escalerita no le puedes poner para que vea ese peñas con el que vive. Uy, ahí lo ha apagado. ¿Por qué quiere bajar de ese peñas con el que vive? Para ir a por los árboles. Que lo necesita. ¿Y si va a por los árboles tiene que trabajar? Y ir a la compra también. Es que tengo muy claro que puede hacer mucho ahí. Pobre. Vale, ¿dónde ponemos los campos? Le sobra sitio. Ahí en esa roca en medio del bar. No. Yo creo que cabe. No podríamos técnicamente ponerlo. ¿Puedes ponerlo en roca? Creo que tenías que ponerlo en verde. A ver, no puedo. ¿Qué consejos me das, eh? De verdad, ¿eh? ¿Qué consejos me das? Una cosa tal. Bien, más campos. Y con esto haremos, no sé, patatas. Tomates. Tomates. Tomates me parece bien. Tomates me parece muy bien. Tomates para la cerveza. Yo haría tomates realmente. Sí. Limones. Que no van en esos campos. De hecho, ¿puedes plantar árboles en este juego? Arboletas y esas cosas. Puedes plantar parques. ¿Recuerdas que has dicho que los parques eran unos hijos de puta? Que yo quería una producción frutal. Que tú por ti matabas a todos los parques, ¿recuerdas? ¿Lo has dicho? No creo que lo he dicho matar, porque no se puede matar un parque. Es físicamente imposible. Hombre, no. Son árboles. Los árboles son seres vivos. Pero no el parque. Puedes matar los árboles del parque. Pero no el parque. Chamanes. Chamanes. Los chamanes. Los chamanes son importantes y necesarios. Y tú dices, ¿para qué? Bueno, pues no sé, para darte un quintillonaco de puntos. Sí, ¿verdad? Que le gustan las flores a los chamanes. Le gusta mucho. Mira, le pongo aquí, a los chamanes de puntos y mira hacia el campo de trigo. Claro, entonces saldrá, pisará el campo y vendrá el payés y le dará con la escopeta de pérdicones de sal. Le gustan las flores porque así se puede hacer coronas de flores y bajarse la locura. Estás quizá un poquito traumatizado. ¿Qué dices? Una pequeña cantidad de trauma. 11 puntos. No son muchos puntos, la verdad. Creía que ibas a ponerlo donde ponía 3 y me ha dado algo. Eso me dice, ¡no! ¡La ineficiencia! ¿Por qué te ha dado algo, Elf? Cuéntame. Porque me gustan más los números grandes. Los punticos. Bueno, si te gustan grandes, es una preferencia. ¡Los números! Sí, es lo que has dicho, ¿no? No es exactamente lo que has dicho. Es lo que yo he oído. Sí. Sí, ahí. Casi, casi, pero no. La isla que se basa la cerveza. Bueno, es un... Efectivamente. Es un pobre gente, ¿sabes? Tienen poquita cosa. Pero no les falta la cerveza. Pero la cerveza no les falta. A ver, ¿paquete urbano o granja de algas? Yo diría... Bueno, paquete urbano, que hay casas. Pero además, ¿cómo las pones tú? Enséñanos. ¿Cómo poner casas? Dos puntos. Yo le habría puesto todo alrededor de la estatua. La estatua es una trampa. Ya lo sé. Es una trampa. Ya te puedo decir si quieres. No puedo ir a otra. ¿Quieres que me vaya a otra? Es tu partida. Tú lo que quieras. Pues si te estoy pidiendo opinión. ¿No querías que te pidiera opinión? Mi opinión es que es tu partida. Puedes hacer lo que quieras. Yo personalmente lo que haría es meter todo lo posible en esta isla para conseguir el máximo de puntos posible. Y luego doy una otra isla. Pero eso es lo que haría yo. Y claramente eso es... Guapal. No, venga. Acabamos un poco aquí esta isla. No veo muy bien dónde está yendo. Pero espero que haya ido bien. Vale, correcto. Esta casa y el leñador... Se quieren mucho. De hecho, el leñador vive ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuéntame. De hecho, el leñador vive en la caseta esa. Quizá. Un poquito, sí. Un poquito pobrecito es. ¿Ves? Y el otro leñador también vive ahí. Sale de trabajar y directo a la casa. Es lo que hace. A eso se dedica. Pescador o fuentes. Bueno, fuentes. Fuente. ¿Por qué bonificaban las fuentes? ¿Dentro de la ciudad está tu parque, mansión o casa? Pues venga, pues para allí, ¿no? Aquí ya lo ganas. Pues para allá, efectivamente. A ver qué hacemos. Y... ¡Pap! Venga. Un poquito sin ir. Un poquito sin ir. Un poquito aquí, por ejemplo. ¡Pup! Está muy bien. Seguro que no da mosquitos a los del manchil. Bueno. Consejo. Bueno, lo que hará será refrescarles en verano. Y luego a los mosquitos les podrán picar cuando estén fresquitos. Así iba a decir. Algo malo tiene que ver. Si no, no está bien la cosa. A esto le gustaba centro de la ciudad, chamán, plataforma, plataforma elevada, estatua, fuente, parque, mercado, torre, templo, joyería, mansión. Le gustan muchas cosas. Pero no le gustan los circos ni las murallas. ¿Murallas? ¿Hemos hecho alguna muralla alguna vez? Never in our life. ¿Y desde cuándo a los ricos no les gustan las murallas? ¿Es lo único que les protege? Pues no lo sé. No te sé, sí. También porque estamos poniendo una barrera entre un aserradero y el otro. No os odiáis por nada. Hacemos un pueblo entre vosotros. Y así no os podéis ni ver. Literal y metafóricamente. Literal y metafóricamente no verse. Verse está sobrevalorado. Está costando un poco no taparles las puertas, ¿no? Bueno. Yo podría construir casas, ahora que pienso. Sí, sí que podrías. Por este lado es más fácil no taparles las puertas. ¿No habías una puerta ahí? No. Mira, no. Esa casa era la puerta ahí. Esa casa. Creía que era otra. Esa casa. ¿Ves? Pueden salir al exterior cuando quieran. No quiera. No, como en otras islas. No. En otras islas no podrían. Están atrapados para siempre. Atrapados para siempre. Sí. Ahora lo han hecho. Sí. Tendrían que dar puntos por poner las casas de forma que tuvieran sentido. Pero claro, te dan puntos por ponerlas así a lo tonto y... Sin tornizo. Y claro, te vuelves loco. Te vuelves loco. No, no es mi culpa. Es que el juego está mal. La nieve está mal. Vaya por dios. ¿Pescador o choza? No sé, pescador. Eso en el agua algo podrás hacer. Venga. Pescadores bonificaban por centro de la ciudad, almacén, estatua, choza, tantos... Claro, tú lo miras todo y yo lo que me hacía era ponerlo y ¿dónde dan los puntos? Y claro. Uy, qué lejos. Es que los pescadores la cosa que puedes hacer es ponerlos en el agua. ¿Vale? Ya, pero los demás tanques querían estar cerca del centro de la ciudad y yo tenía tres centros de ciudad y tenía que ponerlos. Sí, bueno, pero una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que les convenga. La cosa es lo que a mí me da la gana darles. Efectivamente, y sí. Menos 11, madre mía. Bueno, eso se veía mucho, ¿eh? No se cae. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestra reservita de puntos, que es esta. Reservita de puntos sub 1. Vamos a poner aquí. Ah, que hay otro molino, claro. Sí, efectivamente. Los molinos aprovechando los mismos campos tiene mucho sentido. Y reservita de puntos sub 2, que ha sido los dos. Venga, venga. Eh, 35. 35. Ah, no, porque estás pillando el centro de la ciudad. De hecho, estoy quedando en una mansión. Bueno. ¿Seguro que no es la centro de la ciudad? Igual es la centro de la ciudad. Bueno, si nos estarías pidiendo bastantes más. ¡Venga! ¡Un top! Venga, más. ¡Choza o un parque? ¿Parque? Venga. Has elegido bien. Ah. Has elegido. Bueno, ya veo en un chai, bonito de hecho. Claro, pero está en el cerradero el otro cerradero. Solo una jodiendilla. Es lo malo. Mala gente. Es lo malo. Pero bueno. Un 6, un 8, un 3, un 8, un 8. Vamos a ver. Con un 8 le ponemos un parque delante de la casa. ¡Qué bonito! El oxígeno les va a ir bien. Vamos a poner otro parque distinto. Con un laguito para que vayan a pasear con el perro y lo que sé. Pues sí, para que vayan a pasear con el perro. Ah, bien, me parece un buen plan. Y podríamos hasta poner una casa que se aproveche de este parque. Me acabo de fijar que cuando hay cosas que dan puntos negativos se ven circulitos rojos hacia la cosa negativa. Sí, sí, es muy gracioso. Es como que le pagarán dinero. Sí, ¿no? O sea, hay una casita y tenemos más mansiones. Ah, o sea, primero todo lo que da, luego te lo da a ti, menos lo que le da a los otros. Entonces, tal y tal y cual, Pascual. ¡Qué curioso! Te muevo un poquito. Ahí, espera. No sé cómo se vea el sonido, considerando que lo hemos movido todo improvisadamente. Espero que vea bien. Aquí da bastante más. ¡12! ¡12! Todo bien. Estás haciendo ahí un tetris, ¿ves? Los cerraderos están puestos un poco a la viruleo, honestamente. No es donde deberían estar. Pero bueno, ahí tiene la vida. Si pudieras mover cosas, estaría bien. En la realidad, ¿no? ¿Puedes mover casas? Hostia, sí. Súper útil. En el juego también. Indeed, my friend, indeed. Pero si, en la realidad podrías hacer lo del... Esta terraza... Mapa de mover cosas. ¿Y a mí sabes para qué me gustaría tener una interfaz así? Para encontrar cosas. O sea, que se destaquen los objetos interactuables. Tal cual, ¿eh? En plan de... ¿Dónde coño tengo unas llaves? Pues así. ¿Te... no tengo nada... No, esto me da muy poquitos puntos. Pero estoy intentando setearlo para que si consigo un parque luego, me pueda servir. Mira, otro molino. Ah, no, der moliner. Ya me da menos, porque claro, lo he preparado todo para dos molinos, no para 800 millones de molinos. Bueno, pues... Menos 20 puntos. O sea, técnicamente 12, pero... Menos 20 puntos, más 8 puntos. Bueno, pues A, pues A, pues A, pues 12 puntos. Tic, tic, lo ponemos aquí, 12 puntos. Bien. No sé cómo va a acceder a los campos, pero lo hace. Tendría que haber colocado los campos antes, pero bueno. Bueno. La vida es así. La vida es así. Llena de luz, llena de color. ¿Choza o plataforma? Plataforma. Es un bosque, un río, lluvia, viento y sol. Se vuelve el nombre de una paloma. Y vamos poniendo parquecitos. Parquecitos. Donde se pueda, guanamente. Igual lo que existe. Menos 1 porque están los aserraderos. Que es que no les gustan los parques. No, no. Pues claro, no podemos hacer la voz. No. Es 1, nada. Se veía un más 5, creo. No les gusta quiere decir que no les gusta. A ver. ¿Y cabes? No, lo he hecho demasiado estrecho. Me veía un más 5. Vayao. ¿Dónde había un más 5? Por aquí, no sé cómo. Ahí. No, pues un más 5. Pues bueno, pues un más 5 y le damos un parque en la puerta a esta casa. Con 4 árboles. Un 4 árboles. Así luego, pues si traemos otra casa. No, esta no cabe aquí. Pues. Este sitio. Es 11. Dime. Este sitio o qué? Es como. En las distopías que tiene la ciudad de los ricos en la parte de arriba. Y los pobres viven en la parte de abajo. Sí. Solo que están los leñadores arriba también. Efectivamente. O sea, solo que no. Las posibilidades. De que tienen toda la mierda al campo de cerveza son altas. Hoy yo no veo ningún vertedero ni nada polestirosa. Una plataforma y estoy poniendo mansiones. Esto es marinador, ciudad de vacaciones. Y tan marinador. Y porque el marinador está en las playas, ¿no? En el agua, ¿no? No es como Venecia Extreme. Venecia Extreme, ciudad de vacaciones. No hay muchas playas, no hay muchas flores en la playa. No podemos sacar... Ah, que esto es un xamán. Xamán. Lo de dejar el xamán en la roca en mitad del mar, oye, muy de xamán, ¿no? Y seguro que no tiene las distracciones del mundo terrenal y esas miedas. Las distracciones del mundo terrenal es que son una putada, ni quieras que no. A veces el mundo terrenal te distrae un poquito de más, incluso. En el otro tenía menos tres flores. Y un centro de... No, no, decía el arroco me dio mal. Ya. Uy, rayo, falso. O sea, ¿me encuentro un buen sitio ponchamán o... O me voy a tener que ir a otra isla? Necesitas 15. Sí. Que no tengo, pues me voy a tener que ir a otra isla. Vaya, hombre. La nieve está mal. Eso sabe, puedes. También. La nieve sigue estando mal. Bueno, pues pone el xamán ahí en la isla del medio del mar, que te dé nueve punticos, que al menos sacas algo de ahí. Nueve punticos. ¿Quieres seguir o lo dejamos? Pues yo lo dejaría por ahora, pero igual en otra sesión podríamos jugar otra vez. Podríamos hacerlo. Es un misterio. Que lo resolveremos en el futuro. Espero que os haya gustado y que volváis la semana que viene a ver qué subimos. Adiós. 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 ¡Gracias!